No voy a esperar a que tu regreses Y se que mis lágrimas como otras veces Yo ya estoy cansado, de todas tus mentiras Y se que en otros labios, podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Mujer, no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Revilla Records, la marca de los éxitos Por eso, oh mujer, déjame, déjame, déjame sanar la herida